El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Cuando Jesús estaba ya crucificado Las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado Que se salve a sí mismo Si Él es el Mesías de Dios El Elegido También los soldados se burlaban de Jesús Y acercándose a Él Le ofrecían vinagre Y le decían Si tú eres el Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había en efecto Sobre la cruz Un letrero en griego, latín y hebreo Que decía Este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados Insultaba a Jesús Diciéndole Si tú eres el Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios Estando en el mismo suplicio Nosotros justamente Recibimos el pago De lo que hicimos Pero este Ningún mal ha hecho Y le decía a Jesús Señor Cuando llegues a tu reino Acuérdate de mí Jesús le respondió Yo te aseguro Que hoy Estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Gustán tomar asiento Hermanos estamos En el último domingo Del tiempo ordinario Y del año litúrgico Se está cerrando Un año litúrgico más Cada año Nos acompaña Un evangelista Durante los domingos Especialmente en el tiempo ordinario Un evangelista Es el que nos va guiando Casi podemos decir Que leemos el evangelio De ese evangelista El escrito Lo leemos casi completamente Por eso el evangelista Que este año Nos estuvo acompañando Es Lucas Y Lucas Cierra En este año litúrgico Con este pasaje De Cristo Rey En la Cruz Los reinos Terrenos Y el reino de Dios Nosotros por medio De la historia Podemos observar Cómo terminan Los reinos terrenos Cómo se edifican Los reinos terrenos Los reinos terrenos Se edifican A través de la violencia Difícilmente Un reino Se edifica A través De la conquista Del pensamiento O de Lo que se proponga Para que las personas Se adhieran A ese reino Pero en paz Y por voluntad Los reinos Se edifican A través de la violencia Hasta nuestros días Voltemos a ver Estos reinos Y es así Si fue en el tiempo De Jesús Los reinos Que estuvieron En ese momento Los persas Los babilonios Que son previo Los romanos Antes de Cristo Los griegos Los egipcios Veámoslos Esos reinos Se edifican Así Y esos reyes Tienen defensores Un rey No se defiende El solo Tiene secuaces Tiene soldados La tentación Que el enemigo Le presentó A nuestro Señor Jesucristo Precisamente Recuérdenlo Al inicio En el tiempo De la cuaresma Estuvimos viendo Las tentaciones Que se presentaron Ante Jesús Y la segunda Tentación Es sobre los reinos Al maestro Le hacen ver Si tú Te postras Y me adoras Te daré Todo esto Piensa en ti El rey Al estilo humano Piensa en sí mismo El rey No es generoso No piensa en los demás El rey Tiene que pensar En su reino Pero es un reino Hacia adentro Yo Primero yo Las tentaciones Que Jesús Tiene No son nada más Tres Durante ese momento De la descripción Del evangelio Sino toda la vida De hecho Estamos en el último Momento de la vida De Cristo Vida terrena Y Están tres Momentos De tentación Justo en este evangelio Si tú eres El rey Si tú eres De verdad El hijo de Dios Sálvate a ti mismo Se lo dicen Se lo dicen Las autoridades religiosas Se lo dicen Los soldados Y se lo dice El malhechor Que está a un lado Tres veces Se afianza Esa misma Tentación Del enemigo Tú Tú piensa En ti Cuántas veces Incluso Esa tentación Está en nosotros Pensar que Dios Dios está En sí mismado Dios piensa En sí mismo No piensa En nosotros Es una tentación Que tenemos Y que el enemigo Nos presenta Muchas veces Dios está En su trono De gloria Y Dios está Muy ajeno De tus problemáticas Si no Entonces ¿Por qué no se resuelve El problema tuyo? Ese que tú le dices En tu oración ¿Por qué no te lo resuelve? Dios está ajeno A ti Dios está En sí mismado Dios piensa En sí mismo La Característica Del reino De Dios Es lo contrario Es eso Eso mismo Pero al revés No piensa En sí mismo Desde que viene La encarnación Se anonadó Dice el texto Se anonadó A sí mismo Tomando la condición De esclavo De siervo Se anonadó Se bajó Se abajó La kénosis de Dios Ese darse a nosotros Que se expresa En el hoy de Dios El evangelio de Lucas Es precioso Si lo vemos Si lo leemos Completamente Por los hoy De San Lucas El hoy de San Lucas Precisamente habla Desde el inicio Con los pastores A los pastores Les llega la noticia Hoy Les ha nacido El Salvador Hoy Ustedes que estaban Que no podían ir Al templo Ustedes que estaban Ajenos Hoy Les ha nacido El Salvador Los mismos pastores Cuando ven A Cristo En el pesebre Dicen Hoy Hemos visto Maravillas Después Jesús En la sinagoga De Nazaret Que está leyendo Al profeta Isaías Y dice Hoy Se ha cumplido La palabra Que ustedes Están escuchando Iniciando La vida Pública De Cristo Hoy Se ha cumplido Esta escritura Ya Inicia El reino El reino De Dios Cuando aquel Paralítico Que estaba En la sinagoga Y Jesús Lo sana Y se sale Caminando Cuando estaba Paralizado Representando Esa Esa persona Paralizada Que es La comunidad La humanidad Las personas Vuelven a decir Hoy Hemos visto Maravillas Salen de la sinagoga Con esa expresión Hoy Hace domingos Atrás Escuchábamos A saqueo Saqueo Que está en el árbol Y que le dice Jesús Hoy Bájate pronto Saqueo Porque hoy Voy a hospedarme En tu casa Hoy Y cuando está En la casa De saqueo Otro hoy Que dice Saqueo Señor Voy a dar De mis bienes A los que he defraudado Y a los que los he robado Y Jesús Dice Hoy Hoy Ha llegado La salvación A esta casa Y corona Lucas Con el Hoy De hoy Diciendo Al que está A un lado De él En el mismo Suplicio Hoy Estarás Conmigo En el paraíso Ese es El rey El rey Que no Cede Ante la tentación De cuidarse A sí mismo Incluso En el momento Doloroso No pensemos Que Jesús Está actuando No pensemos Que no sintió Nada Los bofetazos La coronación De espinas Los latigazos Las ofensas El cansancio Y todavía En la cruz Las ofensas Y es El Dios Que se mantiene Fiel A lo que Él mismo Ha decidido No No A sí mismo Ese es el rey Al que nosotros Seguimos No sé tú A cual rey Sigas Nosotros Lo decimos Y lo expresamos Con ese grito De viva Cristo rey Él es mi rey Él es mi señor Pero Tenemos que ser Conscientes De que Muchas veces Seguimos otros Reinos Da tristeza De que Incluso a veces En el diálogo Que tenemos Político O religioso Podamos hasta Encarnizarnos Defendiendo A un político Ah pero no Hablemos de Cristo Porque Primero Lo ignoro Como dijera La señora La viejita Ignorolo No lo conozco Y no me importa Que digan Ay no me importa Ah pero no me toquen A mi político favorito Porque ahí me encarnizo Y saco El coraje Y saco Todo lo que sé Y digo Y defiendo ¿A qué rey sirves? Está un periódico Moral que Hicimos Para mostrarles Personas de nuestra Tierra Que dijeron Que en su vida Reina Cristo Viva Cristo rey Cristóbal Magallanes Y compañeros Mártires mexicanos Beatos Como Anacleto González Flores San Justino Orona Madrigal Tantos Hombres y mujeres Que con su vida Y derramamiento De sangre Dijeron Viva Cristo rey A mi no me lo quitas Me podrás quitar Al político Me podrás quitar Todo Incluso Me podrás quitar La vida Pero a el No me lo quitas Viva Cristo rey Veo Cristo rey Gracias.